estamos con laura caballero directora de la que se avecina en los nuevos platos de la serie cómo estás por fin qué guay pues encantada de que estéis aquí enhorabuena que te lo dicho fuera de cámara gracias muchas gracias por todo todos los estrenos cuéntame cómo ha sido la transición de montepinar a contubernio porque yo recuerdo la desengaño a montepinar que aquello fue caótico no nuestra no ha sido nada traumática este ha sido un gusto está nada que ver con la con la mudanza anterior está ha sido muy ilusionante y muy bonita la verdad que el todo el dato desde que encontramos el sitio que nos pareció perfecto para para hacer el nuevo la que se avecina y construirlo ha sido una pasada ya construirlo como nosotros queríamos en otras veces que ha sido todo un poco más un poco más eso caótico pero pero esta vez ha sido como nosotros queríamos en las condiciones que queríamos creo que hemos dado una muy buena idea diferencial de con el edificio anterior y nada que estamos y de repente ya de rápido ya está construido ya está hecho y ya estáis aquí qué opciones se barajaron que se quedaron sobre la mesa porque entiendo que se pensó mucho cómo hacer este nuevo edificio con la experiencia que tenéis ya en comunidades de vecinos para dar en el clavo a ver si nos apetece a muchos del principio el centro de volver un poquito a sobre todo por cambio porque el extra radio con con tantos años de montepinar sí que yo creo que le hemos sacado mucho partido y esa ese punto de partida así que estaba bastante claro luego ya ver el cómo sea así que estuvimos pensando que no volviera a ser un aquí no hay que mira simplemente o teníamos que encontrar algo más y creo que en eso con los exteriores y los interiores ha sido un hallazgo muy que nos ha dado muchísimo juego hay un salto cualitativo claramente cómo afecta esto a las tareas de dirección porque entiendo que tienes muchísimas más posibilidades que tenías antes en desengaño en montepinar sí claro también hemos hecho los decorados tan pensados un poco para para sacarle más partido a todo no dar un paso hacia adelante importante tanto técnicamente como narrativamente tenemos además zona exterior zona interior está mucho montepinar era digamos más plano entre comillas en cuanto a que todas las casas eran muy similares no que es lo que también a lo que juegas un poco y lo que tiene una organización de exterior aquí darle personalidad a cada casa un interior un exterior muy diferente el patio la calle de fuera el dar una sensación muy angustiosa por ejemplo para antonio recio darle mucha luz a bruno entonces esto pues ponernos un poquito retos y que la serie ya no esté solo a nivel creativo que le pueda gustar la gente sino también a nivel visual que tenga algo más que has aprendido en estos 20 años que has querido poner en práctica ahora lo típico cuando te vas a hacer una casa que dices mira me voy a dar el capricho de que quiero esto como directora has dicho quiero que esto sí o sí tiene que estar en este nuevo edificio hombre la calle de fuera es bastante capricho para nosotros después de aquí tenemos una calle muy pequeñita montepinar también pues al final tampoco tenías porque tenía los bajos tenía los los forillos la calle nos apetecía un montón hacer calle 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 como real y como muy madrileña y menos era yo creo que era el capricho que más nos apetecía como ha sido encontrar el tono de esta nueva serie este nuevo spin off de la que se avecina en la que hay gran parte del reparto es nuevo creo que van a ser un poco más como los serios a priori y llegan los locos como ha sido jugar con esos dos códigos pues muy bien porque creo que la que se avecina estaba en un punto muy bueno para no te digo rebajarla ni bajarla ni nada de esto pero volver a darle un poquito más de pies en tierra poner un poquito más de pies en tierra entonces como los nuestros ya están muy locos y no les vamos a cambiar porque entonces llegar como un edificio que todos alucinen que decir pero que se nos está viniendo encima con la barquesa con la presidenta es muy divertido el contraste donde ha salido que es lo que yo creo que la gente piensa cuando que los capítulos históricos de la que se avecina entonces esos contrastes creo que son los que más nos nos han dado muchísimo juego va a seguir en la línea de las anteriores temporadas de la que se avecina en el sentido de que estos personajes normales van a involucionar a ver normales normales no son normales no hay casi nada en la que se se avecina la involución bueno amadores la es la es la es que es el claro ejemplo de personaje involucionando de hecho los demás bueno igual se han ido para otros lados o tal pero el claro es es amador que no sé dónde acabará el pobre pero no al principio está saber lo que hay aquí normal no es porque luego los vecinos se van encontrando cosas un poquito especiales en cada uno que iremos descubriendo eso parecen a priori porque además me gusta mucho esta gente que por tener un piso exterior de repente se piensa que no que tiene mucha clase o que tiene mucho tal y luego llega una menchu le dice pero qué clase ni clase que es que tú eres como yo pero pero no no ha perdido la esencia de la que se avecina ni las tramas ni incluso los personajes nuevos que ya en otras temporadas siempre hemos ido añadiendo personajes nuevos o episodicos de largo recorrido tal creo que todos han tenido siempre un poco el alma de la que se avecina aunque a priori pareciera que podían ser medio normales eso ha pasado como habéis tomado las decisiones en cuanto al reparto de quien seguía quien no ha sido según las agendas de los actores de la anterior etapa ha sido por decisiones creativas puramente siempre hay un poco de todo la decisión creativa son nosotros al grupo le tenemos muchísimo cariño históricamente y sabéis que incluso cuando nos han pedido salir para hacer algo siempre han podido volver a entrar o sea esto nosotros siempre lo hemos respetado muchísimo lo les león está aquí lo les león está aquí y una vez la tiramos para el patio y no ha habido ningún problema de que esté y la queremos un montón la damos de comer y todo fíjate o sea no todos de todos van vienen tanto por nuestro lado de forma creativa como por ellos porque de repente tengan otros proyectos otras otro algo vital que necesiten probar pues vete y nos llamas cuando estés disponible en eso ha habido un poquito de un poquito de todo algunos por obligación otros por gusto otros por decisión nuestra que de repente en esta primera temporada que no quiere decir que las siguientes no estén pues de repente que a priori no arrancan pero nada más una de esas ausencias es josé luís gil que lamentablemente no va a poder estar cómo se lleva seguir con esta serie sin él porque en el fondo ha sido el alma tanto de la que se avecina como de aquí no hay quien viva no es el que siempre permanece si sino a ver un fácil no y yo le echo de menos a diario entonces yo le estoy dando su tiempo para recuperarse pero yo creo que ya la siguiente temporada ya se tiene que esforzar del todo para estar aquí porque se le echa muchísimo de menos y no puede haber ya dos temporadas seguidas que no esté entonces como sabemos que ya está mucho mejor estamos en contacto permanente con sobre todo con irene con su hija que nos mantiene al tanto y de hecho nosotros vamos a ir alberto y yo vamos creo que esta semana a hacer una visita o sea que que ya le apretaré las pilas yo para que luís y cristina tienen las puertas abiertas todo el mundo tiene las puertas abiertas para para entrar en la que se avecina o sea eso es así y yo creo que así lo hemos ya ha quedado demostrado no entras en todas las temporadas a todo el mundo cerráis la etapa de montepinar se cierra definitivamente o va a haber muchas alusiones no sé una posible visita porque el edificio sigue en pie el edificio el decorado no pero dentro de la ficción sí sí no claro montepin no montepinar lo tiraron ahora está en el m60 bueno pero acabó acabó que estaba ahora hay una carretera montepinar ya no existe que haya mucha referencia que hablemos que recordemos pero si ya hemos dado un paso para adelante yo creo que montepinar está perfecto donde donde se quedó nos ha dado muchísimo obviamente vamos agradecidísima esa urbanización de extra radio pero creo que ahora en el centro nos esperan muchísimas aventuras y desventuras sobre todo que vamos a descubrir el centro no está dando mucho juego un paseíto por desengaño 21 está más cerquita esto ya está estos metaversos ya bueno si es que todo puede pasar tú dime todo lo que se te ocurra para terminar cómo van vuestros otros proyectos que tenéis la cuarta temporada del pueblo machos alfa y más series que tenéis ahí si la verdad que casi un año maravilloso estoy súper ilusionada con todo es todo muy emocionante o sea esto para nosotros es eso a mí me emociona un montón cuando estábamos aquí enseñándonos los decorados y ya viéndose visita y que de repente esto sea real y que crees estas cosas pues pues es muy bonito la cuarta temporada del pueblo recién terminada que ya estamos ahí con la postproducción que es otro proyecto muy especial y que sigue muy vivo y que a la gente cada vez le gusta más y con machos alfa pues una ilusión nueva que también tengo muchísimas ganas de estamos muy ilusionados que se vea y que a ver que porque es ahí sí que es una es bastante diferente entonces así un año espectacular una más en camino siempre tenemos ahí en la recámara el problema grabado algún piloto si hemos grabado un piloto y tenemos ahí varios proyectos lo que pasa que el año da para lo que da y en este especialmente además arrancar cosas nuevas te lleva te lleva energía y tiempo está el spin-off ese de la que se avecina que estaba sobre la mesa desde hace un montón de años disponible o eso ya esto esto sea ahora la que se avecina es cuidar esto hacerlo súper bien lo mejor posible para que a la gente a ver qué tal que le parece está esta nueva etapa yo espero que les guste que todos los personajes nuevos gusten y entonces yo la que se avecina creo que que toda nuestra energía de estar puesta aquí a ver renovación de línea gráfica de la sintonía va a ver renovación bueno la sintonía yo no la tocaba personalmente el todo lo demás y todo además se renueva porque porque creo que es visualmente todo tan nuevo tan diferente porque si hay un cambio sería un cambio visual en los decorados aparte de los que poníamos que eran un poquito más planos y tal tampoco nos permitían ya estaban muy viejitos no nos permitían dar un salto muy grande en imagen porque ya se veía todo este sí entonces ya hay un cambio hay un cambio visual la imagen es un poquito diferente la iluminación es entonces ahí ya van a notar cambios yo creo que ya se mantiene el título no 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 se mantiene títulos es la que se avecina pero nos hemos mudado fantástico pues con eso nos quedamos muchísimas gracias a ti